¿Sabías que? Esta persona se puso una máscara para ver la reacción de sus gatos. Al principio le llaman a uno de ellos y cuando lo vio, se asustó mucho. El otro gato estaba confundido y lo siguió también. Después le llamaron al otro gato y él muy lentamente se acercó. Al momento de que lo vio, corrió por su vida. Este gato la mía al monitor, ya que se enamoró de la gatita de la pantalla pensando que era una real. La verdad se ve bastante tierno. Esperemos encuentre a su pareja ideal.